Por dura que sea la vida, por oscuro que sea el camino, por difícil que sea la circunstancia por la que estás pasando, porque en realidad no sé, una quiebra económica, la pérdida de un ser querido, un desamor, te han sacado del trabajo, la enfermedad, en fin, son muchas las situaciones que a uno lo pueden llevar a desfallecer. Pero en este nuevo despertar, en el nombre del Señor, te quiero invitar para que eso no suceda. Y qué mejor medicina espiritual que la palabra de Dios para no desfallecer. Te invito para que escuches atentamente un texto de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 4, verso 18. Lo repito, Romanos, capítulo 4, versos 18 en adelante. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza, que llegaría a ser padre de muchos pueblos, de acuerdo con lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y aunque se daba cuenta de que su cuerpo estaba ya medio muerto, tenía 100 años, y de que el seno de Sara era estéril, no vaciló en su fe, escucha, no vaciló en su fe. Todo lo contrario, ante la promesa divina, no se dio a la incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Mis amores, este texto es para ti en este día. Y quiero que de verdad lo interiorices. Abraham creyó, Abraham no desfalleció, Abraham a pesar de sus 100 años y de que Sara era estéril, nunca desfalleció. Pregunta espiritual, tú desfalleces fácilmente, tú tiras la toalla fácilmente, como Abraham cree y cree que Dios nunca falla y está contigo a pesar de toda circunstancia. Como lo dice el texto bíblico de San Pablo a los romanos, aunque Abraham tenía 100 años y su cuerpo era débil, viejo, ya cansado, y aunque Sara era estéril, dice la palabra de Dios, no vaciló en su fe, no vaciló en su fe. Todo lo contrario, ante la promesa divina, no se dio a la incredulidad. Eso es lo que yo quiero que tú hoy tengas en tu corazón. Tú vacilas fácilmente, tú desfalleces con facilidad. ¿Qué te hace desfallecer? ¿Cuáles son esas situaciones interiores que hacen que tú digas qué pereza, qué cansancio, qué desánimo? Incluso esas que te llevan a decir, ¿cuándo será que me muero? No. Como Abraham, tú vas a creer. Como Abraham, tú no vas a desfallecer. Como Sara, aún estéril, siempre vas a creer que Dios lo puede todo. Como lo decíamos en el Salmo 134, el Señor es grande. Y fíjate que la situación de Abraham y de Sara puede ser la tuya. A lo mejor tú como Abraham puedes decir, no, yo ya estoy viejo, yo ya estoy cansado, yo ya no tengo ánimos. Como Sara, tú puedes estar diciendo, no, yo soy estéril, lo he intentado mucho, me he hecho mil tratamientos médicos, he ido donde el mejor ginecólogo y nada, no quedo en embarazo. Pues a pesar de eso, no vas a vacilar y vas a creer en la promesa. Y la promesa es que Dios estará contigo y conmigo siempre hasta el fin del mundo. Tarea espiritual, no desfallecer. Te quiero mucho y recibe esta bendición y que sea un motivo para no desfallecer. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana, Dios mediante, un feliz y santo día.